Cinco días de este, el décimo mes del año 2020, un mes y año que ha, híjole, este mes que ha complicado, que ha comenzado difícil, complicado y preocupante, de verdad. Un mes que, de verdad, la situación comienza a verse crítica, en todos los sentidos. Llámesele, en temas sociales, en temas de salud, por supuesto, en temas financieros, no se diga en temas de corrupción e inseguridad. Y claro, educación, salud, querido Víctor, es un mes difícil, un mes crítico, un mes preocupante. A pesar de los esfuerzos que hacen los gobiernos y, en particular, el gobierno federal, en los discursos que constantemente escuchamos, luchamos de combate y para acabar con la corrupción, para acabar con la inseguridad, para acabar con la delincuencia. Esto, de verdad, hasta ahorita no se ve claro, no se ven resultados, no se ven, por supuesto, pues, estrategia. Si no hay estrategia, por supuesto que no habrá, no habrán resultados. De verdad, que la situación es crítica, la situación es preocupante. Día a día, vemos en los diferentes rincones de nuestro país, hechos de inseguridad, corrupción, por supuesto, fundamental para que los delincuentes hagan lo que quieran, para que los delincuentes tengan las puertas abiertas, para que los delincuentes, sí, salgan con la suya, cumplan con sus objetivos. De verdad, de verdad, querido Vitorio, la corrupción es fundamental para que el crimen tome el control, como hasta la fecha, lo vemos en los diferentes rincones de nuestro país. Así, como usted lo escucha, es triste y lamentable que de manera constante, de manera constante, sabemos que, escuchamos, vemos las denuncias, pues, luego de los ciudadanos, de los habitantes, denuncias donde, el, pues, policías, corporaciones policiacas, de aliados con los criminales, los propios policías, en muchas de las ocasiones, o de las diferentes corporaciones, son quienes les avisan, quienes, fíjense nada más, quienes incluso detienen, secuestran, o X, a X persona, para entregarla a la delincuencia organizada. Es triste y lamentable, pero esto es una realidad que luego hemos visto, que luego hemos escuchado de diferentes, de diferentes ciudadanos, de los diferentes rincones del país, corporaciones o elementos policiacos siendo cómplices de los delincuentes. Así, como usted lo escucha. Y en lugar, por supuesto, de que se haga luego justicia, o que se cumpla con la ley, de combatir a los delincuentes, estos se hacen aliados y, por supuesto, se hacen de la vista gorda. Por supuesto que no ven y no hacen nada. Es triste y lamentable, pero en los diferentes rincones, como le comento, en nuestro país se vive esto. y más en aquellos estados donde la corrupción es parte fundamental en una administración, donde incluso, se los he dicho en otras ocasiones, pareciera que es un requisito para poder ser o poder formar parte de la administración que encabeza Silvano Oveoles Conejo. En Michoacán, Michoacán es uno de los estados que ocupa los primeros lugares en temas de corrupción. Los primeros lugares. es triste y lamentable de verdad, querido Victorio, pero es una realidad. Vemos, escuchamos, aquí hemos tenido testimonios de manera constante de víctimas de extorsión por elementos de tránsito del estado de Michoacán. Este pues departamento o esta dirección de verdad, querido Victorio, que lo único que hace es, y en este caso su encargado, el titular de esta dependencia, es obligar, exigir a sus elementos que le lleven recurso. No le importa en lo absoluto el costo, no le importa en lo absoluto de quién se trate, si tiene o no tiene dinero. Pero sí, hay una cuota, tanto en lo económico y una cuota como el ingresar vehículos al corralón, en donde por supuesto los beneficiados son los corralones porque son particulares y desde luego el propio encargado de esta, la dirección de tránsito del estado de Michoacán. Y hemos escuchado testimonios querido auditorio, donde a las víctimas les han quitado desde los tres mil quinientos pesos hasta los hemos escuchado hasta los veinte, treinta mil pesos, así como usted lo escucha. Esto es una realidad. hemos incluso pues hecho luego transmisiones desde los lugares, desde los lugares, los corralones, acompañando a las víctimas y vemos ahí están documentados cómo escuchamos lo que les piden, lo que les exigen y cómo los traen de un lado a otro para poderles entregar su vehículo, por supuesto, hasta que no pagan, hasta que no pagan lo que ya les fijaron, así como usted lo escucha. Pero además de los temas de extorsión como se vive y se ve en el estado de Michoacán en tránsito del estado, querido auditorio, en las últimas fechas hemos dado cuenta, usted se ha enterado a través del portal de noticias y de las diferentes plataformas de 90 grados, querido auditorio, de las constantes desapariciones de mujeres, las constantes desapariciones de mujeres, pero que triste lamentablemente, fíjese, en tan solo, en menos de 15 días, en menos de 15 días, hablando de estos últimos, tres mujeres desaparecidas entre ellos, una que fue muy sonada, que usted lo vio en los diferentes medios de comunicación, Jessica, esta joven profesora, Jessica González Villaseñor, quien había desaparecido y después fue localizada, localizada sin vida, ella fue una, después desaparecieron otras dos, entre ellos una enfermera, mismas que fueron localizadas sin vida, y así constantemente se repiten esas historias en el estado de Michoacán, donde nadie hace nada, donde la autoridad lejos de hacer algo querido Victorio, guarda silencio, no ve y no escucha, pero además trata de callar, trata de callar a aquellas voces, aquellos grupos de personas que están haciendo lo suyo para exigir por supuesto justicia, para exigir que las autoridades cumplan con lo que les corresponde, así como usted lo escucha, cuando salen a las calles hombres y mujeres a exigir a exigir la aparición de las diferentes personas que en estos momentos o en estos momentos se encuentran desaparecidas y lo hacen a través de las familias, a través de los familiares quienes tienen luego pues un familiar, un ser querido desaparecido o que ya fue localizado sin vida, así como usted lo escucha y es el caso particular de por ejemplo de la familia de Jessica González Villaseñor, es triste y lamentable pero así es, el gobierno del estado de Michoacán pedía que callaran a los grupos de feministas que salían a las calles, a los grupos de feministas que han exigido justicia, a los grupos de feministas que desde luego piden y exigen que acaben, que acabe la violencia en contra de las mujeres, es triste y lamentable pero es una realidad en Michoacán siguen desapareciendo las mujeres y en el caso particular de la enfermera querido Vitorio usted recordará localizan su vehículo en el municipio de Cuitseo y después es localizado su cuerpo sin vida por supuesto en el municipio de Yuriga en el estado de Guanajuato yo no sé y se lo digo a título personal si en realidad los homicidas o el homicida de la enfermera fue dejado en el estado de Guanajuato no sé lo digo así y lo digo porque de lo contrario si fue asesinada en Michoacán y dejada en el mismo estado de Michoacán por lógica que al gobierno del estado no le convenía que una mujer más en menos de una semana fuera asesinada primero desaparecida y localizada asesinada o sin vida de verdad tantas cosas que se ven tantas cosas que se saben tanto que se hace que se maquilla que se busca tratar o se trata de hacer para evitar por supuesto el que siga estas situaciones imagínese con la presión que que había con el tema de Jessica González Villaseñor y que se localizara también el cuerpo de la enfermera en Michoacán al gobierno de Michoacán por supuesto que no no le convenía o no pero bueno es triste y lamentable aquí en este pues caso eso es se lo dejo a criterio a que usted a que usted opine no sé digo y repito tampoco quiero yo ni tengo pruebas en lo absoluto para poder asegurar algo lo digo a título personal y yo presumo y y es mi opinión pero bueno